Mi hermano dio su vida cazando al enemigo. Su tarea ahora es mía. Pelé conmigo. Nuestro encuentro no fue casualidad. Ni suerte, ni destino. Esto es obra de algo más grande. Cada uno, cada quien, debe decidir quién. Quieres ser. No soy el héroe que quieres. Lo que sea que hiciste, déjalo en el pasado. Un día vas a heredar este reino. No elige el camino del temor, sino el de la fe. Algo que hacemos mejor que cualquier criatura de Tierra Media es ser fieles a nuestros principios con un corazón más grande que nuestros pies. Podemos sobrevivir, tú y yo. ¡Normandante! ¡Espera! ¡No, sigamos adelante! ¿Por qué sigues peleando? Hay una tempestad en mí. Ya peleaste suficiente, Galadriel. Baja tu espada. ¿Quién soy sin mi espada? ¡No, sigamos adelante! ¡No, sigamos adelante! ¡Gracias! 1